qué tal amigos en este momento me encuentro con un televisor de 32 pulgadas marca samsung el cual está presentando fallas en la tarjeta ticom como podemos ver acá esta es la tarjeta de fuente de poder la alimentación esta es la tarjeta mainboard y este es el flex que va hacia la tarjeta ticom la cual está presentando fallas y posteriormente les estaré mostrando cómo arreglarla acá tenemos la parte de los inversores que le dan la potencia para la luz del panel acá podemos corroborar la falla que presenta nuestra tarjeta ticom si apreciamos el destello de luz nos indica que hay un mal funcionamiento en esta tarjeta ya que el panel está iluminado y tenemos señal también tenemos sonido que lo pudimos comprobar al prender el televisor acá podemos ver que la tarjeta ticom se compone casi en su totalidad por una una simetría esta parte de acá controla un lado de la pantalla como se puede ver acá y esta parte de acá controla otra parte de la pantalla si se fijan presionando fuertemente nos ha llegado la señal se nos ha arreglado la señal que proviene de la tarjeta ticom qué sucede tenemos condensadores averiados en esta parte por eso que al colocar el dedo la capacitancia cambia y eso permite que vuelva el color necesario y no se presente la falla también tenemos una línea horizontal acá que posteriormente les vamos a enseñar cómo se puede reparar también por favor visite mi página web www.gesproducciones.com para más información sobre esta falla saludos